Hola niños, ¿cómo están? Espero que ustedes estén muy bien en sus casas. La clase de hoy es la clase 10, que tiene por título, Integro lo que aprendí. Y vamos a realizar unas actividades que están en el libro SM, en la página 34 y la página 35, en la que ustedes van a poder realizar unos ejercicios que son actividades de objetivos de aprendizaje que trabajamos en las páginas anteriores, ya que tienen que ver con leer números hasta el 1000 y representarlos, y también con comparar y ordenar números naturales, ya utilizando ya sea la recta numérica o la tabla posicional. En la clase de hoy, antes de que ustedes se vayan a esas actividades, vamos a hacer un recordatorio sobre la representación de números a través de bloques base 10. Tenemos acá distintos bloques que ustedes ya conocen, que son estos grandes, representan la centena, estos delgaditos que representan las decenas, y estos más pequeñitos que representan las unidades. Entonces vamos nosotros a leer qué número está representado acá, rápidamente, porque esto ustedes ya lo saben hacer, tenemos entonces una centena, ¿cuántas decenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 decenas, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Por lo tanto, el número representado sería el 198, nos vamos con el ejercicio de abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centenas, y 1 decena, si te fijas no hay ninguna unidad, por lo tanto 0, el número representado es 190. Y el tercer ejercicio sería 1, 2, 3, 4 centenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decenas, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Por lo tanto, se está representando el 486, ¿cierto? Ya, ahora vamos a borrar estos números y vamos a continuar con el ejercicio de esta hora. Bien, también nosotros sabemos que para representar números tenemos esta forma que es simbólica con la que nosotros podemos escribir y expresar los números, ¿cierto? De forma escrita. Entonces, acá recordemos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, y 1000. ¿Cierto? Después del 999 viene el 1000. También ustedes pueden representar los números a través de la moneda, en este caso les puse moneda nacional, una moneda de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, y fíjense muy bien, 1000. Y luego, mis pequeños, cuando yo tengo 10 monedas de 100, es equivalente a un billete de 1000, ¿cierto? Muy importante que tengan claro esto, 10 monedas de 100 equivalen a un billete de 1000. Acá ustedes tienen todas las equivalencias. Con monedas muy pequeñitas, ustedes pueden generar billetes de 1000 pesos. Y aquí ustedes lo pueden ver claramente. Si yo tengo, por ejemplo, dos monedas de 500, conforman 1000 pesos. Si tengo 10 monedas de 100, conforman 1000. Si tengo 20 monedas de 50, conforman 1000. Si tengo 100 monedas de 10, o 200 monedas de 5, o 1000 monedas de 1, también conforman 2000 pesos. Ya, importante que ustedes puedan reforzar esto en sus casas, pueden jugar a las ventas, pueden contar monedas. Si yo tengo, por ejemplo, 20 monedas de 100, ¿cuántos billetes de 1000 equivalen? Ya los invito a que ustedes puedan ir jugando en la casa con, o ya sea billetes y monedas de verdad, o también dibujadas. Que también es una opción muy muy buena para que ustedes puedan ir interiorizando todos estos conceptos que son las equivalencias. ¿Ya? Acá vamos a hacer un ejercicio de representar a través de monedas, y tenemos una regla, y esa regla vale 190 pesos. Entonces, para saber cuántas monedas yo necesito, fácilmente yo me tengo que fijar en las unidades, en las decenas y en las centenas. Recordemos que una centena equivaldría a 100, una moneda de 100, ¿cierto? Nueve decenas equivalen a nueve monedas de 10. Entonces acá voy a dibujar, imagínense ustedes que son estas monedas de 10. Y en unidades no tenemos nada, por lo tanto no dibujamos nada, tenemos cero unidades, por lo tanto, acá tengo 190 pesos. Y con esas monedas yo puedo comprar la regla. Ustedes cuando lo hagan en sus cuadernos o en las actividades del libro SM, deben escribir, sí, dentro cuánto cuesta esta moneda que ustedes están dibujando. ¿Ya? Acá, en el caso de la tijera, es el mismo ejercicio, entonces me fijo cuántas monedas de ¿cuántas monedas de 100 tendría que dibujar? ¿Cuántas centenas hay? Hay 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas monedas de 10 necesito? Porque fíjate que son 3 decenas. Entonces, 1, 2, 3 decenas. Y monedas de 1 peso, porque aquí yo tengo unidades, necesitaría 6. No voy a hacer chiquitito, porque las monedas de 1 peso son pequeñitas. ¿Ya? Si se fijan, yo puedo comparar el valor de los números a través de las monedas. Por ejemplo, fíjate muy bien cuál de estos productos tienen más monedas de 100, más centenas. Obviamente, en la tijera. Por lo tanto, este sería el producto que vale más dinero. ¿Ya? Vamos a borrar ahora lo que nosotros dibujamos y vamos a continuar. la moneda de 1, la moneda de 100, la moneda de 10. Ya. Y bueno, acá tenemos más actividades y ejercicios en las que ustedes pueden determinar el valor representado a través de estos bloques base 10. Si tú gustas, puedes parar el video y puedes ir contando para ejercitarlo. Entonces, voy a hacer el primer ejercicio. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro centenas, ya, entonces, 400, más uno, dos, tres, cuatro, cinco decenas, 451. Aquí, entonces, tenemos 451. Entonces, yo te invito a que tú pares el video un momento y ejercites esto y puedas tú contar cuántos, qué números están representados con estos bloques. Ahora, yo te voy a contar que te voy a hablar sobre un número más grande. Acá tenemos un bloque de 100, ¿cierto? Representa 100. Pero, ¿qué pasa cuando yo voy aumentando? Mira, tengo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Fíjate muy bien, cuando yo tengo 10 bloques de 100, esto equivale a 1000. Y así es ¿cómo vamos a representar con los bloques base 10 el número 1000? Fíjate muy bien que hay sombra hacia atrás, hay más bloques hacia atrás, hay 10 bloques hacia atrás, ¿ya? 1000. Por lo tanto, ¿cómo yo conformo el número 1000? 1000 a través de 10 centenas. Por lo tanto, 10 centenas es igual a una unidad de 1000. Tú, desde muy pequeñito, has conocido los conceptos de unidad, decena y centena. Ahora, aquí ya están más grandes, donde se nos incorpora la unidad de 1000. ¿Ya? En todo caso, mis pequeños, en los ejercicios de su libro SM, no hay ejercicio en la que se considere la unidad de 1000 a 1, pero es muy importante que tú ya lo vayas conociendo. Entonces, acá tenemos bloques, y fíjate que ahora se nos está enseñando un bloque de unidad de 1000. Entonces, ¿qué número se forma acá? Vayamos contando. Tengo un bloque de 1000, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, centenas, tengo 2 decenas y tengo 3 unidades. Entonces, el número representado es 1723. Luego, abajo tengo el número, tengo el número, vayamos contando, 100, perdón, 1000, 2000, 3000, 4000, fíjate que no hay ninguna centena, por lo tanto, cero. ¿Cuántas decenas? 3, y unidades? Cero. Por lo tanto, 3, 4, 1020, el número representado acá. Ahora, veamos el de abajo. 2 unidades de 1000, por lo tanto, 2000, cero centenas, cero decenas, pero sí tenemos unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, por lo tanto, el número representado es 2006. ¿Ya? Vamos a continuar. Bien, acá tenemos entonces monedas y billetes. Importante, entonces, tal como te dije, 10 monedas de 100, equivalen a 1000 pesos. Ojalá tú puedas reforzar en tu casa y jugando a las ventas. Acá tenemos una polera que vale 4200 pesos, entonces, ¿cómo yo podría pagar? Utilizando 1, 2, 3, 4 billetes de 1000 y 200 pesos. ¿Cierto? Esa es una forma de yo poder conformar el dinero necesario para comprar la polera. Y acá, de forma escrita, sería 4200 pesos. Acá, si yo tuviera que conformar 1700 pesos para comprar estos calcetines, ¿cuántas unidades de 1000 necesito? una unidad de 1000, por lo tanto, ocupo acá un billete de 1000, más los 700 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. llaves pequeños, continuamos. También vamos a recordar que en las clases anteriores nosotros hablamos de la recta numérica y que la recta numérica tiene la característica de ser números graduados. siempre siempre se gradúa avanzando con el mismo número, ya hay un patrón de repetición y que estas rectas tienen unas flechas que me están indicando que continúan los números hacia la derecha y continúan los números hacia la izquierda y esto es porque los números son infinitos. Ahora, cuando yo me encuentro con una recta numérica y fíjate muy bien, está graduada pero no tiene los números, yo como un detective puedo descubrirlos porque simplemente me tengo que fijar cómo avanza de una graduación a otra y así yo puedo saber el número siguiente. ¿Cierto? Entonces, mis pequeños, tengo que encontrar las pistas para poder leer los números, también me puedo fijar en la recta numérica si los números están creciendo, aumentando o disminuyendo, en este caso si te fijas los números van aumentando, empezamos por 0, 50 y por acá estamos ya en el 400, por lo tanto esta recta va aumentando y nos tenemos que fijar en qué diferencia hay entre el primer número dado y el segundo y así nosotros nos podemos dar cuenta cómo va graduándose esta recta. Entonces, acá se le sumó 50. Por lo tanto, este es el patrón de graduación y así yo puedo completar los números que me faltan en la recta numérica. Esta recta está graduada de 50 en 50 porque fíjate, 0 le sumo 50 le sumo 50, son 100 al 100 le sumo 50, son 150 y así de 150 le sumo 50, 200 después seguimos 200 sin 50 así podemos nosotros descubrir qué número está oculto acá. luego luego del 250 vendría el 300 350 400 450 500 ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que la recta está graduada de 50 en 50. ¿Ya ves, pequeños? ahora te invito a realizar los ejercicios que están en la página 34 y la página 35 que se llama Integro lo que aprendí. Espero que te vaya muy bien, ahí tienes que hacer dibujos de monedas, tienes que comparar números, ya sea utilizando la recta numérica o la tabla posicional y también vas a tener que escribir con tu manito cómo se llaman números que te piden. ¿Ya? Que te vaya muy bien. Chao. Chao.